Bueno, otra vez más en el canal, otra vez más, un nuevo vídeo, bueno, el otro día estábamos hablando por el grupo de Telegram que pues enseguida iba a compartiros todos mis apuntes de Obsidian, básicamente, bueno, pues Obsidian es una herramienta que nos sirve para poder pues hacer todo tipo de apuntes, ¿no? Yo en mi caso, como todo lo que voy aprendiendo sobre informática, hacking, Python y Linux, etcétera, etcétera, pues lo voy apuntando en Obsidian, entonces fijaros aquí en la parte esta de la izquierda. Yo aquí lo tengo todo dividido en partes, tengo bases de datos, tengo apuntes de Docker, sobre hacking, luego, bueno, tengo este menú que es, bueno, son todas las imágenes que se agrupan aquí, luego de Linux, de Python, de Windows, por ejemplo, vamos a entrar dentro de la parte de Docker, por ejemplo, si entro en Docker, fijaros todo lo que tengo, lo tengo todo dividido en categorías, por ejemplo, que bueno, quiero entrar dentro de las imágenes, por ejemplo, pues fijaros, tengo todos estos apuntes, que bueno, pues básicamente son imágenes, ¿no? Bueno, que por ejemplo ahora quiero aprender algo sobre Python, pues nada, voy aquí a Python, y bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, genérico, por ejemplo, luego por ejemplo, bueno, cómo convertir un fichero Python a .exe, pues bueno, como antes lo tengo todo, pues apuntadito, bien ordenado, ¿no? Básicamente, fijaros qué cómodo, pues bien, yo básicamente lo que estoy haciendo es migrar todos mis apuntes desde un documento Word, que tengo que es inmenso, hacia Obsidian, entonces claro, voy poco a poco, básicamente esto está, por así decirlo, en fase beta todavía, pero aún así voy a compartirlo con vosotros, yo todo esto lo voy a compartir y voy a ir actualizando el link, pues bueno, con el objetivo de poder ir compartiendo todos mis apuntes con vosotros, ¿no? Entonces bien, fijaros, yo aquí pues he creado este repositorio de GitHub, esperéis, voy aquí a abrirlo, bien, yo aquí tengo pues este repositorio, súper sencillo, entonces, ¿cómo yo puedo pues básicamente importarlo a mi Obsidian? Bueno, es súper sencillo, hay que ir aquí en este enlace, y bueno, pues básicamente esto es un link de Google Drive, donde pues voy a compartiros todo, y nada, pues una vez abierto, bueno, pues aquí en la parte de la derecha, la dais a descargar, y bueno, pues de momento es un fichero que ocupa 34 megas, aunque irá subiendo, porque esto lo voy a ir actualizando, bien, una vez que lo hayáis descargado, os va a quedar así, fijaros, os va a quedar esto, esto os va a quedar básicamente, os va a quedar una carpeta, bueno, pues en formato .zip, bueno, es un fichero comprimido, que bueno, pues vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, y vamos a ver cómo sería el funcionamiento, y bueno, pues aquí básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente, es abrir pues esta carpetita, vamos a arrastrarlo al escritorio, y ahora mismo, pues bueno, empezará a copiarse poco a poco, ¿no? Esperamos lo que tenga que tardar, y listo, pues ya termino, fijaros, entonces lo que debería quedarnos básicamente pues es una carpetita como esta, básicamente, ¿no? Entonces yo, esta carpeta ya puedo directamente importarla dentro de Obsidian, así que nada, abrimos Obsidian, y ahora pues abrimos Obsidian, y una vez abierto, pues nada, lo único que hay que hacer básicamente pues es importar esta carpeta, así que bueno, vamos aquí a la parte donde pone abrir carpeta como bóveda, vamos a darle aquí a abrir, vamos al escritorio, y nada, aquí lo tenemos, conocimiento, ¿veis? La carpeta de conocimiento, la abrimos, y bueno, pues damos en seleccionar carpeta, y ya estaría, básicamente fijaros, ya tenemos todo importado exactamente igual como lo tengo yo, ¿veis que fácil es? Por ejemplo, que quiero aprender sobre Linux, pues bueno, voy aquí a Linux, por ejemplo, que quiero aprender sobre Ansible, que básicamente sirve para poder automatizar cosas, pues mira, aquí tenemos todo tipo de apuntes, es súper recomendable, entonces bueno, como antes os comentaba, voy a ir actualizando estos apuntes dentro del repositorio de GitHub, de tal forma que oye, pues yo a medida que vaya ampliando pues este documento de Obsidian, lo voy a ir compartiendo y luego también pues vosotros vais a poder pues bueno, pues sacar ideas, vais, bueno, podéis coger estos apuntes y bueno, y podéis pues estudiar con ellos, o bien integrarlo dentro de vuestros propios apuntes de Obsidian, pero bueno, sí que yo considero que es muy muy útil pues compartir esto que yo voy haciendo, y sobre todo porque bueno, en cierta medida estoy también pues en deuda con vosotros, básicamente estéis siempre apoyando a tope el canal, pues que menos que yo pues también intente ayudaros un poco en lo que yo pueda, obviamente, entonces pues esta es una buena forma de pues apoyar un poco a la comunidad para que todos podamos seguir aprendiendo, y yo pues dentro de lo humildemente que vaya aprendiendo y de lo que pueda, pues eso, ir pues compartiendo todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo, así que nada, esto es todo, es un vídeo súper sencillo, pero creo que muy interesante, ¿no? Y también está genial pues enseñar a cómo importar todos otros apuntes a Obsidian, porque a lo mejor hay personas que nunca utilizaron esta herramienta, pues bueno, pues así, siguiendo este vídeo vais a poder pues integrarlo todo sin ningún problema. Bien, el próximo vídeo voy a enseñar algo que está muy bien, es algo muy útil, vamos a ver cómo podemos pues básicamente instalar o bien todas las herramientas o algunas de ellas dentro de un contenedor de Docker, de tal forma que, por ejemplo, si estoy utilizando un Ubuntu o un Linux Mint o lo que sea, puedo ejecutar todo tipo de herramientas de Kali Linux sin tener la necesidad de tener instalado dicho sistema operativo. Por ejemplo, con un Ubuntu, pues mira, puedo tener un contenedor de Docker que sea de un Kali Linux y poder pues correr todo tipo de herramientas de hacking. Eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo, así que nada, esto es todo, como siempre os digo, os recomiendo mucho seguirme en el canal y luego también os recomiendo mucho pues entrar dentro del grupo de Telegram que estamos ahí todos ayudándolos en comunidad, es un grupo que está muy bien, así que también os recomiendo acceder allí. Así que nada, hasta la próxima.